Música ¿Qué onda? Soy el Rosco y soy artista plástico local Música Todo el rollo inicial que empezó en las paredes fue porque a mí no me gustaba ir a las galerías Y decía, no, eso es para gente de feria, yo no encajo Y sé que hay gente también que sabe hacer cosas y no se anima Porque también había pensado lo mismo que yo en algún momento Y por eso empecé en las barbas porque fue arte para todos, ¿no? Arte urbano, que todos lo pudieran ver, que no tuvieran que ir a una galería O sentirse, no sé, ¿no? Como en algún momento yo me pude haber sentido, ¿no? Que casi la misma gente se conocía y cosas así Entonces me invitaron una vez y participé ahí en un muralillo Que yo no sabía usar una lata, ¿no? Y ya que me empecé a dar Pero no, mi compa me arrebató la lata Ah, lo estás cagando Ya reparó todo el daño, ¿no? Y nada, después ya empecé y yo agarré como un poco de técnica Experimentando todo, ¿no? Antes no estaba el internet y cosas así que facilitarán No sé, una técnica, algo que se quisiera desarrollar Empecé a hacer esténciles grandes Pero de... Quedan... No tanto un esténcil como cortar un cartón y ya Sino que los empecé a hacer en malla como tipo serigrafía para imprimir Y los hacía con malla de screen De ventanas, ¿no? Y yo hacía mi marco, el marco reciclado, ¿no? Deshice una cama un día Deshice una cama y... La... Mis vecinos fueron y la ayudaron con el carpintero Mandamos coser ahí con la vecina la... 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 El screen y ya... Hice... Hice el primer estén, ¿sí? Y ya volvimos ¿Cómo ves el movimiento artístico acá en la ciudad? O sea, el movimiento artístico... Pues sí está muy pesado O sea, hay personas que están muy pesadas Pero también... Hace falta un poco más de apoyo y más difusión Desde mi punto de vista está un poco elitista, ¿no? Como que... Sabemos... El apoyo es para los mismos y... Como que nos quedamos más atrás... Por lo mismo del apoyo... Y... Pues aún así tratamos de sacar las cosas, pero... Pero pues tiene... 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 Tiene muchos eventos y están bien Y... El cuadro lo empecé con un stencil... Tracé... Ya empecé... Empecé con el acrílico... Y... Inicialmente... Yo quería hacer... Hice unas mezclas acá... Quería hacer unos colores morados... Que saliera... Esta madre según iba a salir unos tonos morados... Que al último ya me faltó pintura acá... Ya quedaron esos colores... Dije... Ya empecé a trabajar sobre eso... Y... Fue el acrílico... Luego fueron... Fue el plumón... Tiene plumón... Luego le metí pluma... Luego le metí... Más stencil... La lata... La técnica de pintura... Luego... Acuarela... Plumón... Este es... Serigrafía... Le metí serigrafía acá un poquitillo... Y este también fue con molde... Hice unos moldecillos... Por allá... Hice unos moldes... Y también acá... Todo... Los stencil... Este... Este si fue de estar copiando acá... El diseñillo... Pero... Ahí tiene sus listas técnicas... Sí... Los plumón... Plumón... Plumón de aceite... Y acrílicos... Y pues... Todo sobre el cartón reciclado... Que se alcanza a ver... Las huellas de la botella... No sé si alcanzas a ver... Contraluz... Que se... Que se tripean... La... División de tarimas... Sí... Básicamente es eso... Cuando comencé a hacerlos... En mural... Que trataba de hacer un rostro grande... Trataba de hacer uno que estuviera... Gritando... Otro que estuviera sonriendo... Otro que tuviera... Que la expresión fuera bien fuerte... Para dejar eso... Todos traemos... Siempre vamos en la calle... Tenemos una preocupación... O algo... En la mañana... Trabajo... La escuela... Lo que sea... Siempre vamos acá... Y trataba de que... Causara un impacto... Que trataras de olvidarte... En ese entonces... ¿No? De lo que trae uno... En su mente... Como que... Ay guay... Es una de que... Y así... Por eso... Empecé con los rostros... Que... Que... Los empecé a trabajar mucho... Y... Es como la engrana que traigo... Que todos traen algo así... Como que... Diferente... Pues es que... Básicamente es como... Ah... Voy a hacer un... Mural... Voy a hacer un... Una pintura... ¿No? Ah... Bueno... Ahorita voy con el carpintero... Y le voy... ¿Cuánto es? No... No... Yo no tengo los recursos... ¿No? Y la neta... Desde que he hecho todo... No he contado así... Como con recursos... Para yo invertir en... Hacer algo... Estos cartones... Que... Después van a salir a la luz... ¿No? Eh... Fue un proceso... ¿No? Que tuve que hacer... Un papeleo... Y acá... Y cargarlos... Estaban bien pesados... Me hicieron el par... Y cosas así... Pero... Pues el reciclado... Es también para que... También... Es el punto... Que las demás personas... Pueden ver que... No... 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 Precisamente... Como un güey que raya... Tiene que tener una lata... Montana... ¿No? Algo bien chingón... Algo caro... Que todos los grafiteros traen... ¿No? Que es el pedo del consumismo... Realmente... ¿No? Con cualquier cosa... Con cualquier material... Tú puedes ver... Ahí tengo las cómics... Tengo ahí una lata... No sé ni qué pedo... Es anaranjada... Y a mí me sirve... ¿No? O sea... Es eso... De todo reciclado... No limitarme... Yo mismo... A decir... Ah... No tengo esta... Material caro... No puedo hacer nada... No... No... Tú puedes ver mis pinturitas... ¿No? Esas de 20 pesos... De la prisma... Eh... Lo tengo en botecitos de café... ¿No? O sea... Realmente... Esos son todos mis pinceles... Son pinceles... Unos regalados... Otros no sé ni dónde... Son... Otros tengo... Más de 10 años... ¿No? Y es todo lo que tengo ahorita... Que se han ido perdiendo... Se han... Se han echado a perder... Mi botellita de tíner... O sea... No son cosas grandes... Y a veces también piensas... Que tienes que tener... Un material acá... Un gigantesco... ¿No? Para poder hacer cosas... Yo creo nomás... Es que... Que yo también empecé grafiteando... ¿No? Ilegalmente... Pocas veces... Ahí me di acá... ¿Por qué no? Pero... Hay morros que sí traen... Sí traen algo bien fuerte... Pero no saben... Porque no... No hay nadie que les diga... Cómo desarrollarlo... Nada... Nomás es cuestión de... De que se pongan acá las pilas... Y... Y se pongan a... A experimentar... Y calar... Porque... Hay mucho acá... Hay mucha tela... Y aquí en Tecate... Hay mucha gente que... 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 Que puede hacer cosas bien grandes... Muchísimo más grandes de lo que... De lo que se ha visto ahorita... ¿No? Hasta la fecha... O sea... Vienen los de Tijuana... Y hacen sus cosas... Pero... Aquí... Aquí tenemos los nuestros... Ojalá salgan de ahí... Donde andan... Andan... Es todo... Bueno... Pues eso fue todo... Aquí el rosco... Aquí están en su cantón... Y gracias a... Medusa... Voice Show... Eso es todo... Pero... He... Seis... ... Teis... Ahí está... Ara Kamen. Entonces... Las palabras... -